Tendrían que tener en cuenta, sobre todo, que estamos en las inmediaciones de un colegio público que tiene unos 500 alumnos, que la mayor parte de ellos acceden en vehículo particular y que a las 9 de la mañana se juntan aquí, no sé, no sé cuántos vehículos entre los niños y los refugiados, es una barbaridad, hay retrasos entre 10-15 minutos, pero sobre todo una vez que ya dejan a los niños para volver a sus casas y a sus puestos de trabajo entre 20 y 25 minutos, no sé qué es lo que está también originando, pues que haya muchos padres que dejen a sus hijos a las 9, a lo mejor menos 10 en el colegio y que una vez que los dejan solos y se mueren para poderse poner en camino hacia sus puestos de trabajo, porque un día puedes llegar tarde a tu trabajo, se ve que al señor alcalde, a Luis Fuentes, no le preocupan los vecinos, no más mínimos, porque si le preocupase, bueno, pues no tendría al único policía que tenemos en el pueblo, allá arriba a la entrada del pueblo, que no hace absolutamente nada, que donde están también las habitaciones, no les funciona. Estas cosas se pueden prever, tú puedes prever organizar un camino de ida, otro de vuelta, en fin, es cuestión de saber gestionar y querer hacer las cosas. Desde luego no hay ningún tipo de voluntad y la que se está liando aquí es tremenda. Se está formando, es tremenda, los ánimos están muy caldeados, las obras van a continuar durante unos cuantos meses más porque tienen que seguir pavimentando y adoquilando toda esta calle de reclamar y por lo tanto vamos a seguir así y como no pongan una solución inmediata, esto al final vamos a tener un problema tremendo.